Bueno señores, aquí estamos donde vivía la joven que tuvo el accidente de la nacionalidad etiana. Bueno, en mi caso lo que yo escuché es que mi hermana iba camino a Bocademao y las guayas le estaban cayendo atrás. Entonces cuando ellos llegaron en el camino por el vivero, por ahí, se pararon y vino el camión de la guardia y la chocó y la tiró para allá para la barranca y cayeron ellos en el agua. Entonces ellos iban caminos, ellos vinieron en Bocademao o iban a pasear. Iban de paseo. Sí, entonces cuando ellos se pecataron de la guardia y venían persiguiendo, ellos siguieron. No mi amor, supuestamente mi hermana me dijo que ellos le sacaron un ecopista y entonces le dieron que se parara. Y entonces hay una que le digo, no, párate, párate. Pero ellos vinieron persiguiéndola desde el parque, desde el bombillo. Y entonces ellos se iban y entonces cuando llegaron en el bombillo, en la calle por eso, en la calle del vivero, ellos se pararon porque yo le estaba amenazando con la caseta. Y cuando ellos se pararon, vinieron ellos, ellos ni se habían parado bien y lo chocó con la camioneta. Con la maconeta no. ¿Qué le dicen ahora? ¿Dónde tienen a tu hermana? Mi hermana ahora está en Santiago y no me la quieren entregar porque es un maldito que quieren, yo no sé, que ahora quieren dinero para entregarnos a mi hermana. ¿Cómo? Sí, y dicen que ahora le van a hacer una esposia, tienen que esperar, dicen que a la una y pico, una muchacha desde ayer. Ella se murió el sábado como eso de las once y pico, fue el que pasó el accidente. Y vinieron a sacarla del agua como eso de las seis y pico. Y eran las una, las dos, el cuerpo estaba en el suelo. Entonces vinieron y se la llevaron como a la dos y pico para Santiago. Hasta ahora no me he entregado a mi hermana. ¿Y quiénes querían dinero? Ellos me llamaron ahora mismo. ¿Quién? Mi cuñada. Yo le pregunté. ¿Y quién le dijo que le había que pagar? Porque hay como cinco personas para allá, le están haciendo unos rebos. Porque yo lo que les voy a decir a ellos, ellos saben de quién murieron, que fue que la chocaron, ¿no era? ¿Para qué tenían que llevarla para Santiago? Si yo había estado a ellos, yo les había dicho que no. Si ellos no me quieren entregar a mi hermana, ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a comer? Como ya no son unos perros, ¿no era? Van y la matan y fueron y la sacaron, talísimo del agua. Ahora ella está para allá. Ellos tienen que entregarme el cuerpo de mi hermana. Hacerle lo que le vamos a hacer. Pero como ellos no quieren. ¿Y cuánto te dijeron que ellos quieren para poder...? Supuestamente la cuñada me dijo que ellos estaban hablando como de 7 mil pesos. ¿Cómo? ¿Por qué ni así no cobran? Bueno, eso fue lo que ella me dijo. No sé ni siquiera dónde están ellos. Porque si yo había estado allá arriba, ellos me lo habían entregado obligado. Si ellos no lo quieren entregar, lo que ellos tienen que saber, si no me quieren entregar a mi hermana, que nos avisen si ellos se lo quieren conmigo. Eso es. ¿El nombre es suyo? Yo me chocó con la guagua para que me parla. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces ellos... ¿Ellos le venían desde qué? ¿De dónde lo persiguen? Yo fui bajando y ellos vienen atrás de mí. ¿De la esperanza? De la esperanza. ¿De la esperanza? ¿De la cabana a mi hermana para abajo. Ahí fue que me persiguió. Pero yo iba adelante y ellos atrás. Cuando yo llegué frente a la compañía Florey, ahí me frenó el motor. La guagua atrás del motor y chocó el motor. Y ahí aceleró el motor. Según me chocó y brincó el motor. ¿Y qué hicieron ellos los guardias? Se fue por ahí mismo. Después de hoy se fue por ahí mismo. ¿Por qué? Se fue por ahí mismo. Le dio la guardia y se fue por ahí mismo porque me chocó. ¿No le dio tiempo a sacar a la joven Solanjo? No, ellos se fueron de una vez. No se fueron de una vez. No da tiempo a eso. ¿Y a ustedes no le dio tiempo? No, no, no. Nosotros batalló, batalló y salí. Y yo salí por la muchacha. Después que la muchacha salió, busqué un ramo, me sacó de la laguna. Pero si no hubiera salido por la muchacha, yo hubiera jugado también entre la laguna. Pero eso es la culpa de él porque me chocó. ¿Llamado a la autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo? ¿Y llamado? Dale un llamado. Sí, el muchacho que estaba trabajando de seguridad ahí en la compañía, lo llamó la policía desde 1911. Y ellos hicieron lo siguiente. ¿Y las autoridades? ¿Dale un llamado a las autoridades? ¿Con eso que creo que está mal esto que están haciendo? Sí, eso está malo porque nosotros estamos de acuerdo con la deportación que hay que hacer. Hay que poner su ley, pero hay que hacerlo abajo de la ley. Porque yo entiendo que las 10 de la noche no son horas de la guaya andar. Las guayas por la ley deben andar de las 6 a 6, pero de las 6 para adelante, eso es un trabajo de la policía. Yo creo que ellos andan abusando, no andan trabajando, ellos andan abusando. Eso no son horas de andar las guayas abusando a la gente. ¿Todavía no la han entregado para sus familias? No, todavía está en Santiago, ellos dicen que están pidiendo dinero para entregar. Yo entiendo que en esos casos ellos no podían pedir cuatro porque eso tiene que ser con la autoridad. ¿Me dijiste tu nombre? Yo soy Plácido Benítez, nacional de Haitiano. Bueno, señores, ahí está la persona que andaba conduciendo la motocicleta, donde, como ustedes escucharon, dice que fue perseguido por el camión de la guardia, por el vehículo del Ejército Nacional. Es decir, y como decíamos, le están pidiendo supuestamente dinero para entregarle 7 mil pesos a mi gente. Increíble, señores. Vamos a compartir, denle en like, denle en me gusta, esta transmisión, esta es Noticias Esperanza, para que le llegue a más personas. Seguimos. Bueno, señores, oigan, se están pidiéndole dinero a la familia para poder entregarle el cadáver de la joven Solangi Perata. Aquí está su madre, que está muy dolida, como pueden ver, y los demás familiares. Creemos, Andy, que eso no puede ser, que ocurra cosas como esta. O sea, para poder entregarle el cadáver, entregarle el cuerpo a estos familiares, hay que pagar el dinero. Pero primera vez que hoy escucho eso, que hay que pagar el dinero. Y lo grande, Miguel, que no pueden cobrarle dinero. Y lo grande es que desde ayer, ¿verdad?, de que se le iban a entregar, hoy, que era a las ocho y media de la mañana. Y resulta, supuestamente, me dijo su prima hermana que está allá, que después de la una, es de que van a ver si le hacen la autosia. O sea, creemos y le hagamos un llamado, que no pueden cobrarle y entregarle. Bueno, mi gente, vamos a darle seguimiento a este caso. Es muy lamentable escuchar esta situación, donde quieren cobrarle dinero, supuestamente, para poder entregarle el cuerpo de la joven Solangi. Aquí están todos sus familiares, amigos, esperando que traigan de la joven, para poder darle equidad a la sepultura. Esto no puede ser, Miguel, son personas que son humildes, que no son personas de dinero. Atención a las autoridades. Primera vez que escucho que la autosia, para hacer una autosia hay que pagar. ¿Sí?